A todos los asistentes, todo el trabajo que implica organizar un encuentro de estos, todo eso se paga con creces cuando yo veo que la gente está aquí. Que tuvo esa convocatoria tan ángel, tuvimos cifras oficiales, 366 asistentes a un evento que se realiza por primera vez en el país. Cuando no tenemos disciplinas académicas que estudian la música, eso es un logro muy importante. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. De investigadores y al mismo tiempo fortalecer también esos lazos personales que nos unen a todos alrededor de la música. Esperamos además que esta iniciativa fomente la investigación y además la creación de programas de formación de investigadores, tanto como semilleros, especializaciones, maestrías y por qué no en un futuro, esperamos que no sea demasiado lejano, doctorados. Si ustedes vieron las imágenes del encuentro, hay un énfasis muy grande en el 1, hay un 1 grandotote. Es el primero, primero encuentro, porque esperamos que sea el primero de muchos. Que haya muchos encuentros en los cuales podremos encontrarnos todos para hablar de lo que nos gusta, de hablar de la música. Esperamos que este sea un encuentro que se va a organizar a través de COFARTE de manera bianual. Es decir, los estamos invitando a todos para que en mayo del año 2009 los volvamos a encontrar una vez más. Vamos a agotar la organización de este evento a través de las universidades de COFARTE. Y al mismo tiempo que hacemos esto, queremos incentivar a las otras universidades que todavía no se han asociado a COFARTE, a que por favor lo hagan. Esto nos permite, como les digo, crear estas redes que son tan importantes para todos nosotros. Y bueno, ya quisiera hacer un agradecimiento muy grande al equipo de trabajo que hizo que esto fuera posible. En particular, voy a agradecer muy especialmente a Natalia Castellanos, que fue la coordinadora. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!